La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpo Caldas, liberó 21 tortugas morrocoy y una babilla en el oriente de este departamento. Los animales liberados provenían de decomisos, rescates y entregas voluntarias realizadas en los diferentes municipios de Caldas y se encontraban en proceso de recuperación en los centros de atención, valoración y rehabilitación de fauna silvestre ubicados en el municipio de Victoria y en la vereda Santa Águeda del municipio de Palestina. Una vez aplicados los protocolos médicos, biológicos y zootécnicos, verificó que los ejemplares estaban en buen estado general y podían ser liberados en un área de distribución natural. Corpo Caldas también remitió una taira al Parque Temático Hacienda Nápoles, ubicado en el municipio de Puerto Triunfo, Antioquia, que había sido recuperada del tráfico ilegal y que debido a las condiciones inadecuadas de cautiverio a las cuales fue sometida antes de ingresar al programa, presentaba problemas médicos y alteraciones comportamentales que impedían su liberación. Por eso buscando su condición de bienestar, se realiza una reubicación en cautiverio permanente en el Parque Temático Hacienda Nápoles, en el cual se va a realizar la socialización con otros individuos de la misma especie, favoreciendo la expresión de comportamientos adecuados para su especie y buscando siempre que el animal tenga una función de educación ambiental. La idea que tenemos con esta taira es hacer ya una reubicación debido a que no es un animal óptimo para su liberación, entonces la idea es que ya quede acá reubicada, va a estar en un proceso de cuarentena, después de esto vamos a hacer una socialización con otras tairas que tenemos dentro del parque y ya con esto pues esperamos que ella se adapte y viva pues en las mejores condiciones. Con este tipo de acciones, la autoridad ambiental espera generar conciencia frente a los impactos que ocasiona el tráfico ilegal en la fauna silvestre. Con este tipo de acciones, la autoridad ambiental espera generar con el tráfico ilegal en el tráfico ilegal en el tráfico ilegal en el tráfico ilegal en el tráfico ilegal.